Esto está sabroso, está mejor que los seis años que gobernó el expresidente Peña Nieto. ¿Qué está? Oye, pues es que ya, ¿cómo la ves? ¿Qué pasó? Ya no anda con la modelo española Tania Ruiz. No sé quién tronó con quién, pero el señor tiene fama de ser muy ojo alegre. Tan bonita pareja que así, a la verdad. Exacto. Sí, cómo no. Sobre todo cuando se disfrazaban con peluquen lentes. Ese hombre merece ser feliz, me cae. Yo sí hubiera querido comer ese bizcocho. Y habla de Peña Nieto. Y habla de Peña Nieto, no de Tania. Usted, Peña Nieto, él también. Sí, si usted que les duró nomás lo de la pandemia y un poquito más. Dicen que el límite son seis años, después de ahí las corta. Sí, pues sí, cuatro años de relación. Pues sí. Eso dicen, a mí se ve que es un poquito más. Y que aquí en el almohadazo habíamos celebrado, ¿se acuerda? Hasta con un ¡ay, no memes! Pues ahora ve el del rompimiento. El del rompimiento. Venga, de ahí. Véngase nomás. Aquí, hijo. Ahí tiene la bonita, el bonito meme del bizarrap, ¿verdad? Como Shakira. Híjole, no, no, no. Ya le va a dedicar acá su tiradera así. Debería de dedicarle algo, pero es muy acá la señora, miren, es muy inteligente. No, pero él a ella. No haga eso. Ahí tiene otro, miren. No haga eso. Peña Nieto. Es que además, ¿cómo podría ser la plática? Ella está acabando la maestría. Ah. Guapa, rítmica, carismática. Bueno. ¿Y la tesis? Se la va a plagiar el otro. Este sí no la entendí. No, es llegando a los tacos, el Peña Nieto. ¿Llegando a los tacos? Y el taquero le dice, ¿y la güerita joven dónde la dejó? Pues sí, como no, sí. No hagan eso, taqueros, porque nomás abren herida. Sí, porque luego nada más se confunden de güerita. Además de cuál, esa ya la trajo o es otra. Ay, míralo aquí. Sí, Enrique Peña en estos momentos, tras la ruptura con Tania Ruiz, estamos con usted, viejo sabroso. Pronta. Acá con sus compas. Y acá los borrachitos todos llamando. Con su escuadrón de la muerte, ¿verdad? Ahorita sí es cuando debería de juntarse con el... Sí, con el calderón. ...comandante Barón, los que andan allá. Sí, pues acá. Apuro, Bacardi. No, pues allá siquiera, aunque sea con... Es el mismo condominio. Me acaban de informar que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto acaban de terminar su relación. Salgan de Twitter. Quiero estar solo. ¿Te está oyendo? ¿A Chalino o a quién? No, ¿cuál Chalino? Lionel Rich. Sí. Eso sí es un mal viaje. Sí, ¿cómo no? Abrazadito de Sal Lionel Rich. Y qué cosa más despachosa. Ah, este está bonito. Ah, mira. El de Marta de Baile. Sí, mi hija llorando pregunta por qué se separaron sus tíos. Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. Es que los hijos de Marta de Baile decían así que... De la abuelita de... Si su abuelita era la reina de Inglaterra, sus tíos eran Peña Nieto y la Tania. Claro. Entonces, imagínate, han de estar inconsolables. Y luego creo que queda otro. Este es más o menos igual. Es que hay un chocón. Sí, pero... Ah, y este. Este, este perro además es... Ajá. Enrique Peña Nieto escuchando la canción con la que... Se gastaban el dinero que se chingó con su ahora ex. Qué bonito. Sí, qué bueno. Y puso hasta acá, oiga. Ay, qué bonito su... ¡Ay, no, memes! Y es momento de ver y escuchar al del plumaje que no se mancha. Ay. El de la cresta brillosa. Ah, caray. Y las almohadillas impecables y suavecitas. Sí, bien. El que se habla de tú con las bestias. Los micromuceros. Que la neta sí son más animales que los animales. ¡Ja, ja, ja! Es este inútil Mario. ¡Y su safari! ¡Ja, no, no! Los perros. Primos lejanos de los lobos. Solamente que más suavecitos, más tranquilos, menos salvajes. Y más cercanos. Al menos, eso pensábamos hasta ahora. Porque ahí, ahí vienen los lobos. ¡Ay! Al igual que los seres humanos, los lobos y muchos otros animales se alimentan de lo que haya disponible. Que no hay tacos, pues vámonos por unas tortas. Y eso es lo que está pasando en Alaska, donde la caza descontrolada ha creado un desequilibrio en el ecosistema, ya que los lobos se alimentaban principalmente de ciervos y al haber demasiado pocos de estos, ahora se están comiendo a las nutrias marinas. Estudios hechos en la isla de Pleasant demuestran que desde 2013 la población de lobos ha crecido, mientras que la de ciervos mulo casi desapareció. Hambrientos, los caninos cambiaron rápidamente sus costumbres y se dedicaron a capturar a un mamífero, hasta entonces muy poco común en su dieta. Los expertos de la Universidad Estatal de Oregon y del Departamento de Pesca y Caza de Alaska, que han estudiado las poblaciones de ciervos, lobos y nutrias con ayuda de GPS y drones, informaron que esta es la primera vez que las nutrias marinas se convierten en la fuente principal de alimentación de un grupo de lobos. Las nutrias marinas son habituales en el ecosistema cercano a la costa de Alaska y los lobos son uno de los depredadores más famosos en los sistemas terrestres. Pero no se conoce una relación entre ambas especies. Antes vivían sin apenas relacionarse y esto es culpa directamente de los humanos, que acabaron con la comida principal de los lobos, los obligaron a buscar otro animal que ahora está en peligro y por eso se han visto nutrias marinas más al sur, dando como resultado situaciones como las que se ven en este video, que se ha viralizado en los últimos días, donde un grupo de mensos le temen a este tierno animalito solo porque no es tan común verlo en aguas no tan frías. Si usted tiene una nutria, cuídela. Si usted tiene un lobo, ¿en qué está pensando? Y si tiene un perrito, bueno, pues acaricielo. Yo soy el profesor Manterola y esto fue El Safari. Volvemos con la señora allá hasta la sala. Adiós.